y qué onda chamacos bienvenidos a otro nuevo vídeo esto va a ser algo muy diferente a los vídeos que anteriormente han visto bienvenidos hola amigos bienvenidos a este su canal platicando con carolina y el día de hoy estoy en un lugar que hace mucho tiempo estuve durante seis años y la escuela la escuela donde no les vio platicar un chisme pero aquí han hecho grandes cosas y también en una de esas grandes personalidades como yo ahí les encargo ahí se los dejo al costo chamacos y pues aquí es la entrada principal el día de hoy los padres de familia tuvieron una reunión porque están checando una obra que se está realizando y pues es este súper mega impactante techado para la cancha de usos múltiples la verdad está muy sorprendente muchas felicidades a los padres de familia que siempre han sabido picar piedra para lograr el objetivo que es tener un lugar más bonito y digno para los niños ya que desafortunadamente estamos consideradas una de las comunidades más pequeñas y que pues no entramos en varios proyectos que se dan y pues ahí donde vean todo ahí con mucha tierra mucha piedra y tal vez no se alcanza a percatar los hormigueros es la cancha deportiva chamacos si tenemos cancha deportiva y ahorita ya contamos con estas este hay cómo se llaman porterías porque antes antes chamacos eran solamente unas piedras pero pues todos los que jugaron ahí el fútbol saben la adrenalina que se sentía andar corriendo entre tanta talata y en el odasal cuando era tiempo de lluvias la verdad fueron momentos y yo creo que muchos se van a acordar que esta escuela ha sido gran parte de nuestra infancia esta cancha no sé qué ondas la verdad desconozco ya que hace muchos años no había ya pisado esta escuela y me está sorprendiendo porque tienen de hecho ya esta área de comedor así con pues sí como un parque andan ahí teniendo los jardines chamacos no estos niños andan saliendo muy muy afortunados ya que antes cada uno de nosotros buscábamos ahí cerca de un hormiguero hay algo que en el rancho se vive mucho y es que tu mamá te lleva el desayuno a la escuela a las 11 de la mañana para ser exactos y siempre los niños pegados a la ventana y fulanito ya llegó tu mamá y todos salíamos en friega a desayunar y pues todos los niños ahí convivimos bastante la verdad la infancia que tuvimos en el rancho es algo que no se puede cambiar y es uno de los tesoros que más debemos de guardar y pues así el área de comedor hasta que escuché una vocecita que esa señora es la magnitud era del pueblo señores la más que la más mi tópez o si pero si algo quieren ver nuestros vídeos pues coopérense con algo no sé un millar de blog un carro de arena un carro de grava quieren mandar un albañil bien recibido es porque esta escuela es a base de cooperación de todos los padres o si quieren poner un granito de arena bienvenido es el peso que caiga están 50 centavos ahorita hacemos uno especial de eso uno especial ahorita cálmate pero no veo aquí por aquí paseando no y cuando de repente me sale alguien así bien alebre estaba ya les dije que en mi rancho las mujeres no se dejan pues no se dejan por eso ustedes luego me dicen y porque es que eres bien mi totera te gusta y todo la rebambarama si chamacos si chamacos porque crecí en cuna de lobos por eso soy así entonces salió esta mujer me dijo claro quiero hacer un vídeo contigo y el je pero para qué te quieres volver a famosa o qué y me dijo no no permíteme tantito me dijo lo que pasa es que la escuela necesita mucho apoyo y yo necesito promover pues es movida la mujer pues le gusta la rebambarama le gusta el merequetengue dice yo tengo que promover esa escuela porque pues si no nadie nos va a apoyar y no sé cuándo ya dije bueno tienes razón tengo que apoyarte en algo porque pues obviamente chamacos nosotros como les he platicado es una comunidad pues que pues si ahí dirán ustedes no estamos pobres ni jodidos pero hemos sabido hacer nuestras cosas por nosotros mismos o sea no esperanzamos nada del gobierno pero pues si o sea necesitamos muchas cosas no entre esas pues apoyo y entonces dije voy a hacer un vídeo con la gaby así que en este momento les voy a presentar a gaby chicos pues bien chicos aquí estamos con gaby gaby es la promotora de aquí del pueblo es la mera mera mi totera aquí quien se quiera poner el brinco aquí la gaby los para chamacos aquí la gaby es la no porque quiere sino porque puede pero pues gaby me estaba platicando unas situaciones pues y yo le dije pidele a los chamacos pidele a los chamacos que te manden apoyo hermana porque si andan apoyando otras viejas porque no van a apoyar la escuela la escuela donde van sus hijos y la escuela donde pueden crear grandes personalidades a ver gaby cuéntanos el chisme a ver cuéntanos qué está pasando en esta escuela qué está pasando pues que queremos apoyo apoyo para qué pues por ejemplo si se dan cuenta ya la vas a algunas partes no quisiéramos que nos apoyaran con el mamposteo de la barda este aquí la colonia es muy pequeña este pero hay varios niños entonces aquí en la escuela sólo tenemos dos aulas si nos gustaría que pues alguien dijera yo les apoyo con no sé con otra aula porque porque en los dos grupos está por ejemplo en un salón está primero segundo y tercero y en el otro cuarto quinto y sexto entonces pues nos gustaría que nos dieran el apoyo de lo que fuera que fuera a beneficio de la escuela no sé quieren dar licuadoras planchas algo para rifar y sacar más fondos o alguien que diga pues sabes que te doy un carro de piedra un carro de grava o algo que sea su voluntad de apoyar a la escuela porque este todo esto que ustedes ven ha sido a base de padres de familia por fatigas o por rifas o por lo que ustedes quieran ver pero toda la base de fatigas de padres de familia no somos una una escuela que ha salido a este adelante con apoyo de los maestros y con apoyo de los padres de familia entonces quien quisiera ser parte de gaby con cuántos profesores cuenta actualmente la escuela actualmente con dos dos en cada salón van tres grupos en cada salón van tres grupos o sea los niños están revueltos se podría decir ok y han pedido algún este tipo de apoyo al gobierno de pues para empezar al municipal y en segundo sería el estatal pues el apoyo siempre se ha pedido porque cada comité que entra siempre es una petición diferente no pero siempre se ha pedido apoyo para una aula y hasta ahorita no han dado ninguna respuesta ok y como cuántos niños vienen aquí a esta escuela así una cantidad que tú me digas un aproximado como de 40 alumnos 40 alumnos como 20 por salón y ahorita acabamos de ver una obra que la verdad pues a mí sí me sorprendió porque bueno yo recuerdo anteriormente que esta escuela pues estaba mucho más abandonada porque pues sí somos una comunidad muy pequeña y desafortunadamente no entramos en muchos de los proyectos ya que pues son consideran que son muy pocos niños pues poquitos pero de calidad chamacos entonces este qué onda con esa obra cuéntanos cómo se gestionó la pues esa obra se hizo bueno más que nada le hizo el presidente que está actualmente que es el profesor esta de fredo fue una obra que se que se este realizó se hizo por conteo por obra de cada año en la comunidad entonces acordó que esta obra fuera para para acá para las cuales por eso que ahorita el techumbre ya está porque fue una obra que se acordó en colonia pues gaby otras cosas de las que yo recuerdo o sea yo cuando venía a la escuela hace muchos años bueno y de hecho ya la habían quitado ese apoyo era que éste daban alimentación para los niños bueno yo recuerdo que había una cocina hace muchos años todavía siguen esos proyectos no ya no de hecho desde que yo tengo mis hijas aquí ya no se contaba con esos ayunos la leche todavía se las dan parece que también les daban cartones de la leche sí ahorita actualmente todavía todavía siguen trayendo ok y qué más qué más le hace falta a la escuela a ver tú pide tú pide los chamacos tienen que soltar tienen que soltar y tú vas a decir a dónde hay que apostar el dinero pues hace falta muchas cosas aparte del salón pero lo más importante es la aula no hay una aula este por ejemplo barriar la la escuela que todo se cuenta con alrededor de pura tela hace muchos por ejemplo bancas cosas de la pelería y hay bastantes cosas que en las que pueden este pues apoyarnos no necesariamente después decir esto lo otro si ustedes dan cuenta si ven hay mucha necesidad que en la escuela ok y adónde con quién hay que comunicarse para pues sí para ver este apoyo que se puede hacer con la presidenta que es la cargada de padres de familia y pero hay algún número hay algún una página éste no ninguna página pues ahorita chamacos ahorita mismo la creamos no hay problema este sí pues para para empezar a gestionar pues o yo digo que es bueno nosotros nunca nos hemos esperanzado a las cosas que nos han dado el gobierno o sea siempre como lo mencionó gaby siempre los padres de familia son movidos o siempre este tienen andan viendo la oportunidad pues la gaby porque es movida y por eso le gusta pues andar ahí moviendo todo y buscando y por eso y por eso pues anda y la mujer pues porque la verdad pues la escuela si ha cambiado mucho para empezar yo creo que este pues si tiene como que al menos más chiste en cuestión de que ya tienen al menos dónde desayunar los niños porque yo cuando venía chamaco nos sentábamos por ahí por un hormiguero por donde cayera pues por donde cayera la oportunidad y ahora ya veo que los niños pues ya tienen bancas ya tienen este pues cosas pues más bonitas pero pues éste invita los gaby invita los a que apoyen pues a la causa pues si quien gusta aportar algo aquí a la escuela este es que en tornecos de jaramaya la escuela se llama escuela miguel hidalgo y quien desea aportar un apoyo que la escuela pues bienvenido sea así de cuenta todo esto que se apoya pues no sólo lleva una casa no se queda para nuestros hijos para nuestros nietos o para quienes vienen aquí a ingresar a la escuela de ingresos pues quien desea apoyar será muy bienvenido el apoyo que ustedes gusten aportar otra cosa chamacos yo este en la mayoría de bueno de la gente que me apoya en mi canal está la gente que ha salido del pueblo o sea gente que tiene 20 25 años sin pisar el rancho que los vio nacer y crecer entonces este pues estaba yo checando esta situación y pues ustedes chamacos apoyen apoyen si ya al menos saben cómo dejaron su rancho pues así estamos y pues esto es todo ahorita vamos a entrar a una reunión porque aquí hay un hipote también entonces les voy a estar dejando el número de cuenta o una página de facebook para que ustedes chequen lo de sus aportaciones y pues para que esto sea un logro para los niños más que nada y pues digo si andan comprando cualquier cosita pues mejor ese dinero apoyen a los niños que en realidad pues quieren estudiar pero pues no hay tanto apoyo así esto es todo por ahí y pues nos despedimos hasta la próxima bye y seguimos nuestro recorrido pues bueno esta es la parte donde se encuentran los baños muchos de ustedes saben las historias de que hay en el baño se aparece el payecito la neta esa miedo y esa fobia de ir sola al baño por eso las mujeres vamos acompañadas porque ustedes no saben chamacos los traumas que una sufre en la escuela cuando empiezan con sus chistecitos de que ahí se aparece el payasito asesino ahorita que escuché el gallo hasta me dan ganas de poner un criadero y venderlos todos para juntar aquí para la escuela chamacos como ven jalan o no si andan jaliscos o no pues y cuando me voy a ver yo ya me busqué no me encuentro donde buscaste en tu canal y no me encontré porque todo lo voy a editar todo lo voy a subir poco a poco porque estoy contando los chismos las puterías del pueblo quien anda con quien todo lo voy a revelar ahí digo luego luego se las madrean digo ya no sabemos ni qué hacer en el pinche pueblo allá pasa uno harta hambre se come uno el marido de otra todo todo lo voy a publicar pues bueno chamacos así termina el recorrido aquí por la escuela miguel hidalgo y para los que son del rancho para que vayan recordando un poquito de su infancia y pues bueno espero que nos puedan apoyar y ahí les dejé los datos de la señora gaby en la descripción para que ustedes se pongan de acuerdo directamente con ella muchas gracias por todo todo su apoyo y que la vida les multiplique con lo que más los haga felices y pues nos vemos en los siguientes vídeos no se olviden de compartir este y pues pasen a bonito que esta vida se vino a vivir y a disfrutar la vida nos vemos en los siguientes vídeos bye